Algún tema ¿Cuál? Ahí está, ¿eso? Sí Algún tema Ahí ¿Lo dicen mis temas? Esa parte dice, ¿cuál es? No, yo, lo dicen mis... Algún tema This is a hominish beat Perdiéndonos, lejos de aquí Tomando ron, feeling so free Cámara lenta, puro un repeat Esos momentos en que soy feliz Ella se fue y yo me fui Quizás la cruce un día en la street Solo quizás Yeah, yeah Perdiéndonos, lejos de aquí Tomando ron, feeling so free Cámara lenta, puro un repeat Esos momentos en que soy feliz Ella se fue y yo me fui Quizás la cruce un día en la street Solo quizás Claro, claro, claro Claro que siempre hay defectos Solo intento Resguardar esos sentimientos Dentro del pecho Porque ahora estoy contento O al menos lo estaba Mientras escribía esto Pasamos mucha mierda Para no estar bendecido No sé por qué ni cómo Pero sé que lo estuvimos Porque yo vi promesas Donde vos viste sonidos Porque viste un problema Donde llueve un desafío Y de esas no me fío You know, fella Pasamos días malos Pa' celebrar noche buena Y aunque no haya regalos Hay algo que me se llena Que todo es imposible Es imposible pa'l que quiera Y si no, no hay barrera No lo digo yo Lo dicen mis temas Otra noche no Apagué el sistema Encendí ese gorro Ya que ese día llega Perdiéndonos Lejos de aquí Tomando ron Feeling so free Cámara lenta Pura un repeat Esos momentos en que soy feliz Ella se fue Y yo me fui Quizás la cruce un día en la street Solo quizás Yeah, yeah Otra oración Que me perdí Sueños que no Si bien ahí No tengo aire Para escribir No tengo tiempo Para dormir Es que quizás Yo no la vi Dije que no Y era que sí Na, 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 na Uh, 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 uh Gracias por ver el video.